Como les venimos contando durante la última semana, el futuro de Ancelotti dependía de un informe que estaba preparando el Real Madrid. Pues bien, el informe ya ha sido entregado al presidente y en jugones les desvelamos el contenido. El punto más importante es el referente al estado físico del equipo. Se ha analizado detenidamente el rendimiento de la plantilla durante las dos temporadas de Ancelotti. Y se ha comprobado como siempre el equipo sigue los mismos patrones. Se empieza la temporada fuerte, se llega a un nivel óptimo en diciembre. Y luego el equipo comienza un declive físico con el que llega agotado a final de temporada. Ante este hecho, el Madrid ha valorado la opción de fichar al mejor preparador físico del mundo e incluirlo en el grupo de trabajo de Ancelotti. Pero esa opción se ha descartado. Se considera que Ancelotti tiene su grupo de trabajo y sería muy difícil que ese sistema funcionase con normalidad. Por eso, y como ya adelantó Eduardo Inda el lunes en el chiringuito... Don Carlo Ancelotti no se irá al frente del Real Madrid la próxima temporada, por muchas campañas que se hagan. Y en unos días será ya el exentrenador del Real Madrid. Carlo Ancelotti será destituido en los próximos días como entrenador del Real Madrid. El informe Ancelotti lo deja claro. Carlo no es apto para seguir en el banquillo blanco. Loformed tramposoさha lo dejara de manera que está implementando el plan peruja básita por esta vez hasta escu diu eso que tollá la ley. y sin ello tratarlo? Gracias.